La Secretaría de Educación dio a conocer que el próximo lunes ingresarán los estudiantes de manera presencial en los centros educativos en privados y públicos, teniendo en cuenta las disposiciones del Gobierno Nacional, la ocupación UCI en adultos del 71,79% en la ciudad, el 74% de los docentes vacunados con esquema completo y la disminución de casos positivos de COVID-19. Hoy informamos a toda la comunidad y les quiero comentar a todos ustedes que vamos a iniciar clases próximamente, es decir, hoy sacamos los actos administrativos para iniciar el próximo lunes. Sabemos que van a ingresar no solamente los niños del sector educativo oficial, sino los del sector privado. En el sector oficial estamos dando las condiciones, hay instituciones educativas que ya pueden retornar a la presencialidad, pero otras estamos en el proceso de adecuación y mejoramiento de las unidades. Asimismo, el secretario anunció que no ingresarán el 100% de los niños, pero sí deben estar todos los docentes en la presencialidad. No van a ingresar el 100% de los niños, sí van a ingresar el 100% de los docentes y administrativos, pero los niños van a ser en forma gradual y segura. Pero adicionalmente les vamos a entregar alcohol a cada niño, les vamos a tener a cada institución educativa todos los elementos de protección y prevención para que los niños se laven las manos, tengan su secado personalizado, tengan sus baterías de baños adecuadas. Este procedimiento se hará con consentimiento voluntario de sus padres y cuando sea garantizado un metro de distanciamiento en los espacios del entorno escolar. Gracias por ver el video.